Música ¿Avanta algún segundo? Si ¿Está desocupado? Ya ¡Pasa! ¡Pasa Álvaro! Vení por acá 10, 20, 30, 40 y 50 manos Pase, pase ¿Dónde está mi celular? ¡Nos vemos! ¡Qué bien! Si, acá está más Acá Bueno Esta es la carpeta Buenísimo Ahí está, exactamente Y acá te... Tengo la... ¿No me digas que así has traído? No, no me digas que así has traído Estás loco Estás muy loco vos Es que venía ahí Si ¿Está todo contado? Si, si querés vos contado ¿Esto es mi espagre? No, pero vos me podés firmar en... Para... 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 Lo has traído una hoja así en blanco como este No, ¿tenés vos? No... No, no era así Era... ¿Potocopia acá? No, está bien Te hago una consulta No me digas ni más Yo entonces te entrego estos 60 mil iniciales Sí Yo meto esto ahora a las 3 de la tarde Tengo que estar en el caso de gobierno Ajá Y después... Guarda esto ¿Eso me lo entregás? Después al momento de la entrega tengo que darte... Los 200 200 mil Exactamente Pero a eso yo ya voy a ir con otra gente Ajá Ya no me lo entregas a mí Ya directamente se lo entregas a otra gente Ajá Ahora te hago una consulta A partir de esto Sí ¿Cuándo me llaman del Instituto de la Vivienda? En la semana que viene En adelante empezamos Igual vos estate atento Yo te agarro y te digo Este... Álvaro estate atento Te llaman en 15, 20 minutos ¿Quién me va a llamar de ahí? Vos no... Mmm... Como te puedes llamar... No sé Teresita Como te pueden llamar la Casa de Gobierno Para avisarte que te tienes que presentar en el Instituto Y vos en el Instituto O sea, obviamente vas ahí conmigo Y yo te voy a decir Mira, ahí agarro y preguntá Decime el llamado Tengo citación para tal y tal fecha Tal y tal hora Ah ¿Me entendés? Yo voy con vos Exactamente O sea, yo te voy a decir que es lo que tienes que hacer Y vos vas ahí y vas ahí preguntando Ajá ¿Me entendés? Así como voy con vos Y con mucha gente también Ajá Y me van a ir preguntando, digamos Ajá ¿Lo has contado vos, verdad? Yo lo conté Pero por la duda No queda nada en el otro negocio de esos No queda nada en el otro negocio de esos Sí, sí Escuchame, este... Y... Entonces vos decís que a partir de la semana que viene A partir de la semana que viene Igual, obviamente ¿Entendés? Ellos me llaman ahí Eh... Claro Eh... La casa Para saber dónde... Cuál va a ser la casa ¿Cuál va a ser la casa? Sí ¿Eso cuándo? Voy a saber yo ¿Tu ubicación? Sí Te lo dicen ellos cuando tengas toda la carpeta armada Sí Pasas la primera entrevista Sí Y te entregan un papelito así Sí Donde dice tu ubicación Antes del sorteo, doctor No explico el sorteo No explico el sorteo Yo, por ejemplo Yo... Supe... Una semana antes Dónde era mi casa O sea, ¿Las escrituras también se firman antes de ese sorteo? Vos vas a firmar Te comento, por favor Vos firmas la mitad de las escrituras en el lugar Y la otra mitad de las escrituras las firmas en el barrio Cuando se hace el acto político que vos vas Bueno, es un acto político Te llaman para las 10 de la mañana Claro 10 de la mañana Está todo... Que se yo, por ejemplo La última entrega fue René Ramírez, Alito Azán Estuvo el gobernador Estuvo... Sí ¿Y vos por qué haces este trabajo? ¿Que te dan una comisión? ¿O directamente por...? Te soy sincera Quiero entrar a trabajar en el Estado Ah Entonces tengo que pagar piso Y yo peleo por... En lo que han sido las elecciones pasadas hemos perdido En Capital hemos perdido más En el Interior hemos ganado Pero no nos sirve ganar en el Interior y en la Capital no Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en octubre Si Dios quiere Si ella llega con el cargo político que ella quiere Buenísimo A mí me gusta mucho la parte social Yo me encargo algunas veces de llevarle las sillas de ruedas, las muletas Ah, si me has contado Necesitas algún remedio, yo te lo gestiono el remedio Te entrego las pastillas para la presión, para eso, para eso, todo ese tipo de cosas ¿Me entende? Claro, claro Y es que... Y al estar así, digamos ¿Entonces este trabajo lo hacen para eso? ¿O la verdad? Yo para que cuando ella agarre... O sea, yo no gano, gana ella Claro Pero a mí no me interesa que ella... Ella... ¿Quién es? La Paola Cuando ella suma... ¿Entendés? Ella me ha prometido un puesto en el Estado Claro No me interesa en qué parte Pero mientras esté en blanco, en obra social y todo ese tipo de cosas Claro En realidad yo le convendría entregar las casas antes de las elecciones ¿Pero no puede? No sé, sí, si de poder... Pueden poder Pero eh... Tienen que llenar unos cupos, me entende Tiene que estar toda la gente Tiene que... A ver un... O sea, no es tan solo así fácil, me entende Claro Tienen que llenar un cupo, tienen que llenar las manzanas Tienen que estar todas ubicadas En una de las manzanas siempre hay una persona discapacitada ¿Entendés? Por cada cuadra siempre hay una persona discapacitada Y todo ese tipo de cosas, viste Claro, claro Yo tengo una familia que tiene una señora discapacitada ¿Y todas esas personas te tienen que encargar de buscar vos con tu mamá? ¿Lo hacen o...? Y es que en realidad llegan Van llegando Van llegando ¿Pero no son las únicas que tienen que hacer? Sí, somos tres namas ¿Tres? ¿Todos los manantiales sur? No existe más nadie